Música Y vamos con Venezuela que sigue en nuestro corazón y que lamentablemente asistimos con enorme impotencia a unos acontecimientos que parecen condenar a este hermoso país rico pero naturalmente devastado por el... Mira, ya que vamos a hablar de la virula del mono me viene bien hablar del orangután de Venezuela. Vamos con algunas noticias que ya tenemos preparado para todos ustedes pero Juan, Iván, estoy segura que queréis hacer un breve resumen sobre la situación que se está viviendo en Venezuela y ¿qué esperáis? Pues mira, yo creo que a pesar de desgraciadamente lo que está viviendo el pueblo hermano de Venezuela con tantos muertos jóvenes en su mayoría y más de 2.000 secuestrados, detenidos, secuestrados Venezuela, el pueblo venezolano ha dejado una cosa clara y es que Maduro es un dictador es decir, ha perdido las elecciones y ante el mundo, la gran derrota de Maduro está el tic-tac su reloj está corriendo ya para de salida entonces el pueblo venezolano con su sangre lo que ha demostrado es que es un dictador porque ha perdido las elecciones esa victoria es la que ha conseguido el pueblo venezolano. Bueno, pues está claro que al final, aunque con esa victoria les está costando bastante y sobre todo que no tiene ninguna pinta de quererse ir porque al final los principales estamentos del país sobre todo el estamento militar que es el que debería de, en este caso, decidir si sigue Maduro o no sigue no se ha pronunciado en una dirección o en otra simplemente ha seguido con lo que ya tenían. Pues toda la actualidad la tiene una mujer valiente una mujer de una pieza uno de los personajes más queridos y admirados en este programa y en esta televisión querida Zabache, muy buenas noches Muchísimas gracias un abrazo de corazón a corazón a todo el equipo y gracias doble por estar pendiente de Venezuela necesitamos ser caja de resonancia de un país que está totalmente destruido y está gritando libertad así que la agradecida soy yo un abrazo de corazón El agradecimiento siempre es nuestro y desde aquí lo hacemos por devoción y naturalmente por vocación A Zabache, durísimo golpe al parecer al tirano Maduro de Venezuela juristas internacionales han presentado ante la Corte Penal Internacional una denuncia por crímenes de lesa humanidad en contra de este dictador exigiendo la emisión de órdenes de arresto contra él ¿Qué nos puedes decir? Que me encantaría que la Corte Penal Internacional y los organismos pro derechos humanos en el mundo hicieran su trabajo es muy importante que sepan primero que yo no bajo línea política de nadie yo soy un ciudadano vigilante y exigente un artista que se debe a un contexto político, social, cultural, demográfico durante toda nuestra vida y que las expresiones artísticas se quedan chiquititas cuando uno tiene una tragedia como la venezolana y se vuelve todo más complejo cuando ese socialismo del siglo XXI avanza sin tregua en muchísimos países sin que la gente se dé cuenta El tema de Venezuela son 25 años de tiranía En estos 25 años de tiranía hemos hecho denuncias Informe Bachelet, Human Rights Watch OEA también ha impulsado informes, denuncias y nunca ha pasado nada Yo soy un ciudadano que piensa que cuando la justicia llega tarde no es justicia Es hora que la Corte Penal Internacional accione porque estamos hablando de vidas humanas Esto no es cuestión de ideología Cada momento, y esto lo digo siempre El tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas Y esto no es de hoy ni de ayer Tenemos 25 años donde el régimen tirano ha cometido crímenes de lesa humanidad violaciones a los derechos humanos ejecuciones extrajudiciales torturas a toda nuestra ciudadanía Recibíamos, recordamos un tuit que decía a esta hora Mis fuentes dentro del Palacio de Miraflores me envían un mensaje Maduro está paranoico Lo de hoy en la OEA lo ha dejado muy mal Ver a sus aliados, darle la espalda fue duro y está afectado La marcha de mañana no le deja dormir ¿Qué hay de esto? ¿Qué puedes añadir a este tuit que hemos leído? Nosotros naturalmente seguimos todo aquello que nos llega desde Venezuela y quién mejor que tú para amundar en este tuit Claro que sí Quiero explicarle a la gente que Venezuela es o sea, la tiranía no la compone solamente Maduro ¿Qué les quiero decir con esto? Que puede salir Maduro más no el sistema criminal Venezuela son tres capas arriba los políticos jugando a la democracia que no existe más abajo el narcotráfico y mucho más abajo el terrorismo Ahí convergen diferentes países que están dentro que han invadido las Fuerzas Armadas por ejemplo, estoy hablando del régimen cubano China, Rusia, Irán, Esbolá, las FARC, el ELN, jamás o sea, esto lo digo con dolor Venezuela hoy es el epicentro del crimen organizado a nivel global Ahí convergen muchos criminales ¿Qué quiero decir con esto? Que como un iceberg podemos quebrar la punta podemos sacar a Maduro pero el iceberg sigue ahí, se acomoda y el sistema criminal sigue Este sistema criminal está compuesto por los socialistas del mundo está compuesto por el Foro de Sao Paulo y el Foro de Puebla y la última punta de este triángulo criminal es el terrorismo y el narcotráfico Entonces mi mensaje al mundo es para que, a ver, cuidemos nuestros países y porque el problema no es solo de Venezuela el problema es que si esa tiranía sigue ahí y no se extirpa de raíz todos los países están en peligro porque esta gente tiene tentáculos a nivel global cuando yo te hablo de Irán y te hablo de terroristas y estos son informes que ya hay de especialistas en seguridad global vemos cómo ha avanzado esta instalación de células en nuestra región y además esto tiene alianzas a nivel global por ejemplo Pedro Sánchez en España es aliado de la tiranía igual que López Obrador este señor Lula da Silva Petro, o sea, es una gran mafia el señor Lula da Silva, por ejemplo es el impulsor del socialismo del siglo XXI en nuestra región junto con Castro y de eso no se habla yo veo con preocupación cuando mucha gente le apuesta a una negociación con Lula, Petro y López Obrador cuando Lula mismo ha sido impulsor de este monstruo o sea, es como, para que me entiendan es como pedirle a un demonio que hable, o sea, el diablo pedirle que hable con un demonio para que los cristianos entren en el paraíso una cosa de locos y esto es lo que está pasando en mi país yo necesito que la gente entienda que, a ver, el problema de Venezuela es una gran organización criminal no son políticos en el poder son criminales en el poder y como criminales se debe accionar Entendido el mensaje ese mensaje que sale del profundo corazón de Azabache muchísimas gracias por estar con nosotros Bella, muchas gracias No, por supuesto un abrazo de corazón a corazón van a pedirles que por favor me sigan en mis redes sociales arroba.zabache.online que estoy ahí dando la batalla cultural la batalla de las ideas pasando información y necesitamos todo el apoyo de todos independientemente de la nacionalidad darles las gracias a ustedes como siempre y me voy a despedir con mi arenga libertaria porque la libertad es todo y sin libertad no hay nada ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Eres fabulosa, Azabache Muchísimas gracias de corazón Gracias Duele, duele escuchar a una mujer valiente como Azabache estar al punto de la emoción continua ¿no? ¡Qué dolor! ¡Qué dolor más profundo! Fíjate que el problema de Venezuela que decía antes que bueno el pueblo lo que ha conseguido es descubrir es enmascarar que Maduro es un dictador y que ha perdido las elecciones democráticamente incluso por el centro cárter que lo había invitado el propio gobierno de Maduro y el centro cárter dice que no que las había ganado Edmundo pero para los televidentes para que se den cuenta lo que es Venezuela hoy Venezuela hoy es la caja de Pandora Venezuela es el mayor narcoestado es un estado grande rico poderoso como es Venezuela en Iberoamérica y lo ha conquistado el narcoestado pero es que ese narcoestado esa narcodictadura tiene muchas ramificaciones tiene ramificaciones en Brasil tiene ramificaciones en Colombia tiene ramificaciones en México curiosamente son los tres presidentes que tienen que estar diciendo hombre en todos los casos que se repitan las elecciones ¿cuántas veces? tres, diez, dieciocho pero es que también los tiene en Estados Unidos entonces el hecho del cambio de la pérdida de poder de Maduro del estabilismo en el narcoestado esa pérdida de poder es muy complicada porque no puede llegar nadie a dar una patada a la caja de Pandora que se descubran todos los intríngulis internacionales del mundo del narcotráfico ¿entiendes? para que venga alguien y lo publique ese es el pacto ¿quieren sorprenderse? yo pienso que sí ¿alguna vez se han preguntado por qué hubo un adelanto electoral en Venezuela para el 28 de julio? piénsenlo yo les voy a dar la explicación pues miren el fémur de Chávez y una misa negra y no estoy bromeando yo a ver esto a mí no me extraña no me extraña porque nosotros en la sociedad de estudios internacionales habitualmente viajamos a Iberoamérica voy a contar una anécdota para que vean ustedes yo conocí al joven oficial en aquella época de los boina verdes americanos cuando tomaron Panamá y entonces fueron a por el general Noriega el general Noriega no aparecía dijeron no está en la casa del monte subieron todos los comandos a la casa del monte y estaban las tazas calientes los platos en la mesa acababa de recién desayunar y tal y claro estaba todo abandonado pero abandonado y corriendo total que sube el comando la escalera principal y que se encuentran allí se encuentran el busto de Gebers con una básica estos se quedan diciendo a ver que es lo que pasa bueno siguen avanzando el comando esto me lo cuenta el joven capitán y se van a los a las habitaciones y en la habitación del general Noriega lo que había era en su mesilla de noche una biblia y huesos humanos ¿qué dices? y huesos humanos entonces es muy típico de estos pero además otro tema ya dejando para más Nicaragua Nicaragua Ortega y su mujer a la mujer la conocen que me perdonen pero es como se la conoce allí en el pueblo en la bruja la mujer hace encantos exordios hace absolutamente de todo misas negra entonces todo lo de Iberoamérica no nos extraña igual que Maduro escuchó al pajarito ese pajarito que era su chamán que le decía las cosas a los oídos y van a creer en ello y esta gente es la que lidera millones y millones y millones de personas esta gente tiene los depósitos de petróleo como Venezuela los más grandes del mundo en fin y estamos en manos de este tipo de gente de estos iluminados a ver cuando la conciencia la tienes poco tranquila o nada tranquila cuando vives al final en un narcoestado como es Venezuela donde al final lo único que te une con el de al lado es el interés común por seguir robando por seguir manteniendo el miedo por seguir manteniendo la represión al final es muy típico de estos regímenes que acabas desconfiando de todo el mundo y cuando tienes que estar todo el día desconfiando de tu cocinero no vaya a ser que te envenene de tu guardia no vaya a ser que te apuñale por la espalda del que tienes enfrente grabándote hasta las hasta los tiktoks que le gustan mucho a él porque ya él no utiliza ya no utiliza X porque se lo ha desinstalado ni whatsapp claro ni whatsapp entonces claro cuando tú tienes que estar desconfiando todo el mundo todo el rato todos los días pues al final o empiezas a creer en cosas fantásticas y maravillosas como pudieran ser todas estas cosas o realmente pues acabas acabas loco y es una manera pues al final de intentar lavar la conciencia en algo pues que no deberían de tenerla pues pasamos de la sorpresa de como un individuo verdad adelanta unas elecciones por su fémur y por una misa negra vamos a pasar a la profunda indignación porque los socios del PSOE están presionando para que España apoye y respalde la dictadura chavista pese a que todos sabemos que ha sido un fraude electoral no debería ser ninguna sorpresa al final estamos viendo que quienes se han reunido estábamos hablando hace un rato en Lanzarote en Lanzarote claro estamos hablando del mayor conseguidor del régimen bolivariano con lo cual siempre Zapatero ha sido una de esas personas que yo creo que más de uno le despierta ese ánimo después del por qué no te callas del rey que era una persona que lo tenían enfrente el gobierno de Venezuela con Hugo Chávez luego acaba siendo su mayor valedor pero tenemos que recordar también que ni siquiera hasta sus propios socios de Puebla porque les parece hasta avergonzante tener que apoyar lo que ha hecho Maduro dicen ni siquiera lo reconocen o sea estamos hablando de Lula estamos hablando de López Obrador estamos hablando de toda esta gente que al final ni siquiera pueden reconocer a Maduro como alguien que haya ganado unas elecciones porque recordemos que ya han pasado tres semanas y todavía no ha publicado esas actas que tenía por un hackeo ahora será porque se le ha cerrado a una bruja porque se le ha dicho un pajarito que les prenda fuego a las actas yo ya me creo cualquier cosa solamente hay unos pocos países que se pueden contar con los dedos de las manos que han apoyado al gobierno de Venezuela vamos a cambiar de asunto enseguida para irnos a un tema también muy duro y que hay que estar muy alerta señoras y señores porque tenemos un ministerio de sanidad en fin que como les decía en el sumario Mónica García su titular está más entregada a repartir condones que a poner a la altura de un país como Dios manda ante una emergencia sanitaria pero en el otro lado los socios del PSOE presionan para que sea reconocido Venezuela perdón frente al fraude pero el PP quiere llevar al Congreso la victoria de Venezuela bueno el PP ya ha declarado el grupo popular europeo ha declarado lógicamente el desastre que ha hecho Maduro y bueno reivindican que las elecciones las ha ganado Edmundo González con María Corina Machado en el tema del gobierno no solamente hablemos del PSOE bueno en este caso la ministra es del PSOE pero no olvidemos la ministra de Sanidad yo creo que es de Podemos es de Podemos es de Madrid de Sumar de todas las marcas blancas ahora vamos con ella claro no olvidemos que todo el apoyo y todo el dinero que vino para Podemos vino de Venezuela y todos los contratos que hicieron el tema de una moneda fíjate cómo se llama este enano saltarín el Gafitas no, no, no Grinach ay por favor es que es tan ridículo el personaje dando botes el otro día en el escenario con Maduro que es que a mí sí, sí que estaba saltando sí, sí por eso a mí es que me parece ridículo bueno pues este señor se dedicó a hacer informes económicos sobre Venezuela monedero monedero por un dineral y tal en fin y esta gente son los que están diciendo a día de hoy dicen que ha ganado Maduro entonces tenemos un gobierno totalmente woke 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 en el sentido de Castro Lula Chávez Ortega Alberto Fernández el que ahora se dedica a pegar a la mujer y tal o sea todos estos demócratas y que van con esa ideología woke y tal bueno pues son los que tenemos ahora en Venezuela bueno pues vamos con el asunto de la viruela del mono les contábamos en este programa incluso unas horas antes de que la Organización Mundial de la Salud efectivamente declarara esa emergencia sanitaria bueno pues ahora resulta que la viruela del mono se está propagando por toda España pero no hay un plan sanitario de Mónica García que a la sazón y por si ustedes no lo saben o no lo recuerdan Mónica García es la ministra de Sanidad alguien se pregunta ¿cómo? yo sí ahora es el momento de la verdad porque repartir condones señora ministra es bastante fácil bueno todos recordamos a Mema no es que sea Mema era médico médico y madre yo soy médico y madre decía era Mema decía la doctora Mema y además Mema bueno la doctora Mema es como se la conoce en todo el argoz político porque ella decía que era médico y madre en el tema del virus del mono es muy importante saber una cosa y es que lo tenemos en España desde el 2022 en España ha habido ya más de 5.000 casos así es es decir y lideran Madrid y Cataluña los primeros siete casos era con con Darias la ministra Darias que fue la que sustituyó a ella que detectaron ocho casos y el ministerio confirmó siete casos en 2022 entonces de 2022 hasta aquí nos han tenido callados esto parecía bueno pues algo tal y ahora nos están empezando a asustar igual que hicieron con el COVID pero claro señora ministra señores del gobierno no en el 2022 ustedes ya lo sabían en el 2022 ustedes confirmaron ya siete casos y en España ha habido 5.000 casos desde el 2022 confirmados lo que pasa es que gracias a Dios gracias a la sanidad española otra vez bueno pues hemos podido hacer frente a este virus entonces que es lo que están preparando con esta forma de asustarnos que se ha aparecido uno en Cantabria que se ha aparecido pero si llevamos 5.000 casos señores esto no es nuevo y este gobierno lo ha callado no lo digo yo que puedo criticar al gobierno por si o que no no lean ustedes las propias actas si todas las comunidades sacaran las actas de todos los que han sido contaminados nos da 5.000 claro si tenemos unas fronteras donde nos entran a las playas de Cádiz a las playas de Almería nos entra una patera con 20 subsaharianos incontrolados y lo primero que hacemos es le damos el abrigo la ropa y lo mandamos a un hotel a Toledo pues pasan las cosas que pasan pues ahora que estás comentando esto leía precisamente hoy que Ceuta se declara en emergencia ante el colapso de Menas que naturalmente vienen sin identificar es que estamos ante un gravísimo problema ante esta emergencia sanitaria somos la puerta de Europa para que en fin entren desde África y además tenemos la cara dura bueno tienen ellos la cara dura naturalmente de dejar pasar aquí a todo individuo sin saber ya no solamente si son delincuentes que lo son en una parte muy importante sin saber si están contagiados nos están matando señoras y señores Iván que significa que la Unión Europea aborde además sin Mónica García la ministra de Sanidad que nadie entiende porque es ministra de Sanidad como nadie entiende porque el botón es Sacarino es presidente del gobierno ¿por qué aborda esta emergencia sanitaria de la viruela del mono pero lo hace sin la ministra de Sanidad española? o sea a mí me parece que da igual que esté en esa reunión o que esté sexando pollos pero bueno ya que cobra no sé no lo entiendo ¿alguien me lo puede explicar? al final tenemos que entender que en la Unión Europea pues igual que para muchos temas han pasado de Pedro Sánchez o no lo han tenido en consideración pues no es mucho menos lo que ocurre en este caso en el tema de Sanidad pero recordemos incluso que podemos ir para algo más cercano es decir que esto mismo que parece que podría decir oye yo que soy la ministra de Sanidad ¿por qué no cuentan conmigo? vayamos a lo nacional vayamos incluso a lo autonómico recordemos cuando ella estaba en la oposición en la Comunidad de Madrid durante el tema del COVID ¿qué es lo que reclamaban todas las comunidades autónomas? para hacer una estrategia a nivel nacional reunámonos todos los consejeros de Sanidad con Salvador Illa que en aquel momento era el ministro de Sanidad y hagamos una estrategia nacional reunámonos todos los meses para hacer un seguimiento para mejorar las políticas para ver que se puede abrir que no se puede abrir y para llevar un control sanitario unificado ¿qué es lo que ocurrió? aquí no nos reunimos tenemos un consejo de expertos que luego resultaba que no existía etcétera 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 entonces si usted no es capaz de contar ni siquiera con su propia gente ahora mismo lo que hablábamos con el tema del mono que no hay una estrategia a nivel nacional pues como si usted no tiene una estrategia nacional voy a contar con usted para hacer una estrategia a nivel europeo tendría ya que venir usted con los deberes hechos y no los tiene no quisiera terminar este programa sin recordar a la policía Marlaska está dejando sinepis a la policía nacional no tiene estos trajes ante la viruela del mono y además queridos amigos también la policía está denunciando que están tirando bueno pues de las sobras de las mascarillas del COVID recordemos de donde llega la viruela del mono y recordemos que todos estos policías están en un lugar desde donde el gobierno bajo su paraguas están invadiendo España vamos a ver no suena esto acabo de decir que desde el 2022 ha habido 5.000 casos lo has dicho no suena esto a la pandemia del COVID al final todo deprisa y corriendo no había máscaras se pagaron 2.500 millones por un lado 500 millones por otro y mucho golfo y mucha golfa deprisa y corriendo recordemos que se llevó la pasta deprisa y corriendo no nos suena esto que no hay EPIs que no hay mascarillas no nos suena lo mismo lo mismo que al final deprisa y corriendo cuando la OMS que acaba de declarar lo pandemia mundial que lo ha declarado ya la semana pasada no nos suena a decir anda si no hay EPIs anda si no hay más anda deprisa y corriendo hay que comprar otros 2.000 o 3.000 millones ¿para qué? para que todos los golfos otra vez vuelvo a decir desde una fábrica que se dedicaba a hacer juguetes sexuales a una ferretería a empresas sin constituir se le daban millones de euros de contrato para que trajeran mascarillas es decir no suena lo mismo que es lo mismo que están montando y dicen no, no hay EPI no hay mascarillas la policía no hay mascarillas pero si vamos desde el 2022 con 5.000 casos no me digas que el ministerio de sanidad no podía haber previsto la propia industria española que se puede dedicar a fabricarlas en grandes cantidades y que pasa que no hay o es que estamos esperando a los muertos y cuando se empiezan a poner los muertos encima de la mesa empiezan los contratos y en este punto lamentablemente lo tenemos que dejar sé que he dejado a Iván Campuzano con la palabra en la boca pero la verdad es que se nos ha ido el programa muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros Iván Campuzano Juan Sol ha hecho un enorme placer nosotros ya nos marchamos pero antes bueno ya que les damos tantas malas noticias ya que muchas veces les provoco desde aquí pesadillas permítanme que les haga soñar cierren los ojos porque les llevo al corazón de la Costa del Sol a un lugar mágico al Hotel Las Dunas en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocada en la salud y en el bienestar de los huéspedes desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de verdadero relax estancias con programas exclusivos programas muy personalizados de salud de rejuvenecimiento y también de control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad ni a la vida saludable descubre Hotel Las Dunas Head & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol señoras señores muchísimas gracias por acompañarnos muy buenas noches a todos los malos siguen ahí y nosotros de aquí no nos movemos para contarlo buenas noches feliz descanso gracias 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 por ver el video.